Hola, encantado de conocerte. Espero que tengas muchas ganas de pasártelo bien. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Te puedes mover un poco? Puedes caminar por esta zona en la dirección que quieras. ¡Maravilloso! Lo has pillado muy rápido. ¿Qué te parece si seguimos yendo en esta dirección? ¡Un charco de barro! A todo el mundo le encanta saltar en los charcos de barro. ¿Y a ti? ¿También quieres saltar en el charco de barro? Yo te enseño. Es muy fácil. No tienes más que acercarte al charco de barro y saltar en él cuando aparezca el icono. Genial. Ha sido Diver. ¿A que sí? Si vuelves a ver este icono, investiga. A saber qué cosas súper divertidas descubres. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí. La familia. ¿Tu familia? Claro. Va siendo hora de conocerla. ¿No te parece? ¿Y si me cuentas cosas de uno de tus padres? Con mucha gente. Hay gente que tiene familias pequeñas. De incluso solo dos personas. Ninguna familia es mejor ni peor. Son diferentes. ¿Y tu familia? ¿Es una familia numerosa? Puedes añadir más miembros a la familia utilizando el símbolo de sumar. O puedes empezar el juego con la familia que ves. Solo tienes que ir a la marca de verificación y utilizarla para confirmar a tu familia. Bueno, ya está toda la familia. Vamos a divertirnos juntos. ¿Te apetece un partido de fútbol? Para jugar, no tienes más que ir a la pelota y chutarla cuando veas el icono. Venga, intenta marcar un gol. ¡Yupi! ¡Gol! ¡Menudo trallazo! Bien hecho. ¿Por qué no lo intentas otra vez? Bien hecho. ¡Uf! Vale, vale. Tú ganas. ¡Hola, hola! Soy el señor Bull. Y este es el señor Rhinocero. ¡Hemos venido a construir vuestra nueva casa! Ah, pensaba que la casa ya estaba construida. ¡Oh, no, no! Os estábamos esperando. Pero no os preocupéis. La acabaremos en un periquete. Y así podremos construir la casa juntos. Exactamente como queráis. ¡Hurra! Parece que alguien se ha emocionado. Pero yo no sé nada de construir casas. No, yo tampoco sé nada de construir casas. ¡Oh, es muy fácil! Yo os enseño. Terminada. Y no ha quedado nada mal. Modestia aparte. Ya lo creo. Quiero ver cómo es por dentro. ¡Ho, ho, ho! Pues os dejamos adelante. ¡Adiós! Y os damos la bienvenida al vecindario. ¡Adiós, señor Bull! ¡Adiós, señor Rhinoceros! Pues para adentro. Sí, esto es súper emocionante. ¡Me encanta! La verdad es que es muy bonita. ¿A ti qué te parece? ¡Quiero ver mi cuarto! ¡Ho, ho, ho! ¡Enseguida! Creo que aquí vamos a ser felices. ¿Quién será? Si acabamos de mudarnos. Bueno, vamos afuera a averiguarlo. Me pregunto a quién habrá llamado a la puerta. ¿Serán nuestros vecinos? ¡Oh! Debe ser la nueva incorporación al vecindario. Hemos pensado que sería buena idea pasarnos y daros la bienvenida. Sí, os damos la bienvenida. Yo soy Peppa Pig. Este es Papá Pig. Esta es Mamá Pig. Y este es mi hermano pequeño, George. Gracias por darnos la bienvenida. Sí, gracias. Sé que acabáis de llegar. Bueno, sí. Acabamos de mudarnos. Ni siquiera hemos podido ver toda la casa por dentro. Ya lo haréis luego. Tenemos que ir a la guardería ahora mismo. Peppa, seguro que no estarán de humor. Pueden ir mañana. Pero hoy es el Día Internacional. Tienen que ir. ¿El Día Internacional? ¿Qué es eso? Es el mejor día de la historia. Madame Gassel nos enseña cosas del mundo entero. ¡Hala! Parece interesante. ¿A ti qué te parece? ¿Quieres ir a la guardería con Peppa? Muy bien. ¿Y si la acompañas mientras acabamos de preparar las cosas en casa? La guardería está por aquí. Sígueme. Sígueme. Hay que cruzar este campo para llegar a la guardería. Podemos ir en bici. ¿Tú sabes montar en bici? Para usar la bici, solo tienes que acercarte a ella y subirte cuando veas este icono. ¡Genial! Ahora puedes ir más rápido y hasta tocar el timbre. Puedes subirte y bajarte de la bici siempre que quieras. Busca cosas con las que jugar. Esta es la guardería. Aquí es donde me encuentro con todos mis amigos. ¡Vamos! ¡Hola, Peppa! Anda, veo que vienes con alguien. Sí, Madame Gassel. Se acaba de mudar a la casa de al lado. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, hola, Peppa! ¡Adelante, siéntate! Estamos a punto de empezar. ¿Sabéis qué día es? ¡El Día de la Catedral! ¡Fantástico! Hoy vamos a aprender un montón de cosas de los países del mundo. ¿De todos? Bueno, de algunos. ¿De cuáles? Bueno, está Estados Unidos, donde hay edificios muy altos y hacen un montón de pelis. ¡Guau! Está Francia. Allí a la gente les encantan los croissants. ¡Los croissants son lo mejor! En Alemania puede hacer mucho frío, pero beben chocolate caliente para entrar en calor. ¡Me encanta el chocolate caliente! Y a mí... En Italia hace buen tiempo y es muy bonita. Y no nos olvidemos de España y sus playas soleadas. ¡Oh! Yo nunca he ido a la playa. ¡Yo sí! Es súper bonita. ¡Oh! ¿Sabéis dónde hay unas playas estupendas? ¡En Australia! A la gente de allí le encanta el surf. ¡Yo quiero ir a todos esos sitios! Yo quiero ir a Nueva York, a Hollywood, a Londres, a París, a Barcelona, a Italia, a Alemania y a Australia. Bueno, pues estás de suerte. Puedes ir a todos esos sitios con el crucero que acaba de llegar al pueblo. Seguro que si se lo pedís, vuestros padres os llevan. ¡Hurra! ¡Este es el mejor día internacional de la historia! ¡Hurra! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Choc, choc, choc, choc! ¡Choc, choc, choc! ¡Anda, ya habéis vuelto! ¿Qué tal os ha ido? ¡Queremos ir en el crucero! ¿El crucero? ¡Sí! Puede llevarnos a Estados Unidos, y a Italia, y a Alemania... No sé, Peppa. No tenemos billetes. Y esta gente acaba de instalarse en su nueva casa. ¿Qué es eso de un crucero? ¡A del barco! ¿Quién será? ¿Esta es la casa nueva del vecindario? Pues sí. ¿Y usted quién es? Soy la Capitana Otter, del crucero. ¡Hola! ¡Hola, Capitana Otter! ¡Menuda familia tiene! En fin, he venido a invitarles a todos a bordo del crucero. ¿Para invitarnos? ¡Exacto! Como acaban de llegar, están invitados a acompañarnos en todos los viajes que quieran. ¡Hurra! Pero si no hemos acabado de desembalar ni de hacernos a la casa. Y en realidad, nosotros no somos nuevos. A mí no me importaría irme de viaje. Papá Pig. La oferta es para todos los que estén en esta casa. Si quieren irse de viaje, solo tienen que subirse al coche y venir al puerto. Y los llevaré a donde quieran ir. Nos vemos a bordo del barco. ¡Adiós! ¡Adiós, Capitana Otter! Bueno, ¿qué te parece? Me parece que deberíamos irnos de viaje. Agradecemos mucho la oferta, pero ahora mismo no podemos irnos. Aunque igual... ¿Tú sí que querrías ir? Sí. Pues muy bien. Puedes irte de crucero con Peppa y su familia. ¡Hurra! La Capitana Otter os ha invitado a todos al crucero. Mamá y Papá Pig quieren llevarte en su coche. Te esperan un montón de emocionantes aventuras. Casa de Peppa ¿Vamos a ir en el crucero? Sí, Peppa. Nos vamos de aventuras. ¡Me encantan las aventuras! ¡Uy! ¿Va a dar miedo? Para nada. Va a ser divertidísimo. ¡Hurra! Pero... ¿A dónde vamos? Yo digo que vayamos a París. La ciudad más bonita del mundo. Pero es que yo quiero ir a la playa en Australia. Y yo quiero ir a Estados Unidos. Se me ocurre algo. ¿Y si lo decide alguien que se acaba de mudar que me sello? Buena idea, Mamá Pig. Por ahora vamos al puerto. Allí le dices a la Capitana Otter dónde quieres ir. El puerto. ¡El barco! ¡El barco! ¡Veo el barco! ¡Ah, del barco! Y ahí está la Capitana Otter. Veo que al final se han decidido a venir de viaje. ¿Y si han traído a alguien muy especial? Vamos a ir de viaje por el mundo entero. Pues están de suerte. Porque mi barco los puede llevar a cualquier lugar que quieran. ¿Nos puede llevar al espacio? No. A cualquier lugar menos el espacio. Bueno, la verdad es que solo a los lugares que aparecen en este tablón. ¡Hola! ¡Qué emocionante! Hay un montonazo de sitios que visitar. Ay, no sé cuál elegir. Todos parecen geniales. ¿A dónde te gustaría ir a ti primero? Cuando te hayas decidido, ve al tablón y elige el lugar que quieras visitar en primer lugar. Aquí están todos los lugares que pueden visitar. Yo recomiendo visitar Nueva York en primer lugar. Esto es Nueva York, donde podrás ver grandes edificios tan altos como las nubes. Alemania tiene unos mercados navideños maravillosos rodeados de nieve inmaculada. En Barcelona podrás jugar al fútbol en la playa junto al mar. Australia está muy lejos y hace mucho calor. Podrás visitar la gran barrera de coral. Londres es la capital de Inglaterra. Si visitas Londres, igual ves a la reina. ¡Italia! Ve y podrás preparar tu propia pizza para darte todo un banquete. Esto es París, donde podrás pintar bellas imágenes y comer delicioso helado. ¡Gracias! ¿Seguro que quieres ir a este lugar? ¡Excelente elección! ¡Está muy bonito! ¡Muy bien! ¡Todo el mundo a bordo! ¡Pasajeros al barco! ¡Pasajeros al barco! ¿Estamos todos listos para zarpar? ¡Sí! ¡Entonces arranquen los motores! ¡Y allá vamos! Nueva York ¡Hola! ¡Bienvenidos a Nueva York! ¿Eres la señorita Rabbit? ¡Claro! Todas las ciudades necesitan una señorita Rabbit. ¿Ah, sí? ¡Oh, oh! Puedo enseñaros la ciudad si queréis. Sería todo un detalle. Gracias. ¡Subid cuando estéis listos! La señorita Rabbit será la guía turística durante el viaje. Pero antes tienes que coger la maleta y llevarla al coche. Todo el mundo listo? Sí, señorita Rabbit. Pues nos vamos. Próxima parada, el rascacielos de Nueva York. Nueva York, la ciudad que nunca duerme. ¿Tú nunca duermes? Bueno, yo sí, pero solo por las noches. ¿Cuánto falta para llegar? ¡Menudo tráfico! No te preocupes, seguro que conseguimos abrirnos pasos. Pero, ¿cómo vamos a hacer? Podemos coger otros carriles con menos coches. Llegaremos en un periquete, ya lo veréis. ¿Puedes echar un vistazo y darme indicaciones? La señorita Rabbit necesita tu ayuda para abrirse paso entre el tráfico. Puedes manejar el coche para que cambie de carril. Puedes manejar el coche para que cambie de carril. Puedes manejar el coche para que cambie de carril. El coche para que cambie de carril. Peleñosами de объ 14 meses. Llellan Rossián, el contrás sin más. Solo por la cuacha para acabar el coche para cambie de carril. instantáiler el coche para cambie de carril. Todavia no traje, solo por los montos de carril. Solo por las obras para garril. Siguiente para hacerlo. Hemos llegado mucho más rápido de lo que pensaba Este es el famoso rascacielos de Nueva York ¡Oye! Nunca había visto un edificio tan alto ¿Podemos subir hasta arriba? Pues claro, vamos a entrar y a coger el ascensor Vamos al piso más alto ¿Tú haces todos los trabajos, señorita Rabbit? Solo los importantes Bueno, vamos a lo más alto del edificio ¿Me puedes ayudar otra vez? Vale Utiliza el botón del lateral del ascensor para subir Puedes mantenerlo pulsado o pulsarlo un montonazo de veces lo más rápido que puedas Hemos llegado a lo más alto del edificio Desde aquí se puede ver toda la ciudad ¡Hola! ¡Estamos súper alto en el cielo! ¡Ay! No puedo mirar Pero sí se ven muchas cosas, papi Y con este telescopio todavía se ven más Las vistas desde el rascacielos de Nueva York son maravillosas Acércate al telescopio y utilízalo para echar un vistazo A través del telescopio todo parece más grande Prueba a moverlo y a ver qué ves ¡Anda! ¡Hemos encontrado un bosque en mitad de la ciudad! En realidad, eso es Central Park Además, dentro tiene un castillo muy antiguo ¿Lo ves? ¡Vualá! ¡Menudo puente más largo! Es el puente de Brooklyn Antes era el puente más largo del mundo ¡Mira! ¡Una señora verde enorme! ¡Con un helado! Bueno, esa es la estatua de la libertad Es el monumento más famoso de la ciudad ¡Me encanta Nueva York! ¿A dónde vamos ahora? Me temo que no hay tiempo para más, Peppa La Capitana Oder nos está esperando en el barco ¡Ah! ¿Podemos volver pronto? Por fin Por supuesto, Peppa Pero hay muchos otros países que visitar Ha sido un tour maravilloso Gracias, señorita Rabbit Será un placer recibiros siempre que vengáis Esta ciudad tiene un montón de sitios interesantes ¡Dinosaurio! Pero me parece que no hay dinosaurios ¡Bien hecho! Has ayudado a todo el mundo a visitar Nueva York Ha sido una gran aventura ¡Hogar dulce hogar! Todo el mundo al coche Vamos al puerto ¡El puerto! ¡Ah, del barco! ¿Han vuelto para ir de viaje otra vez? Así es, Capitana Oder ¡Estupendo! ¿A dónde vamos esta vez, Peppa? No sé ¿Por qué no echas un vistazo otra vez al tablón A ver qué lugar quieres visitar ahora? Esto es Nueva York Donde podrás ver grandes edificios tan altos como las nubes Alemania tiene unos mercados navideños maravillosos Rodeados de nieve inmaculada ¿Seguro que quieres ir a este lugar? ¿O prefieres elegir otro? ¡Excelente elección! ¡Está muy bonito! ¡Está muy bonito! ¡Muy bien! ¡Todo el mundo a bordo! ¡Pasajeros al barco! ¡Pasajeros al barco! ¿Estamos todos listos para zarpar? ¡Sí! ¡Entonces arranquen los motores ¡Y allá vamos! Alemania ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Alemania! ¡Me llamo Clemens Kau! ¡Mmm! ¡Y esta es mi mamá! ¡Saludos! ¡Yo soy Frau Kau! ¡Hola! ¡Yo soy Peppa Pig! ¡Esta es mi familia! ¡Y alguien muy especial que ha venido con nosotros! Podemos enseñaros la ciudad si queréis Pues claro Gracias Este sitio parece muy bonito Es el mercado navideño Se puede hacer un montón de cosas en él Hay un árbol de Navidad gigante en el centro ¡Tenéis que verlo! Pero hace un poco de frío, ¿no? ¿Hay algún lugar en el que podamos entrar en calor? ¡Claro! Venid a mi puesto si os apetece beber un poco de chocolate caliente También hay un tren que lleva al parque temático No tenéis más que seguir avanzando en esta dirección ¡Hola! ¡Un parque temático! Podemos seguir por fin ¡Pues claro Peppa! ¿Pero por qué no tomamos un poco de chocolate caliente primero? ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a buscar el árbol del que hablaba Clemens ¡Hala! ¡Mirad! Clemens tenía razón Este árbol es gigante Pero... Parece un poco aburrido ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya sé! ¿Y si le ponemos unos adornos? Peppa quiere decorar el árbol Echa un vistazo a los puestos del mercado y encuentra decoración navideña Vamos a mirar en los puestos del mercado Vamos a mirar en los puestos del mercado ¡Ahora está mucho más bonito! ¡Ahora está mucho más bonito! ¡Ja, ja, 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 ¡No sabía que en Alemania hacía tanto frío! ¿Y si os tomáis un chocolate caliente para entrar en calor? ¡Qué rico! ¿Cómo lo hacéis? Solo hay que coger jarras con leche y chocolate y echarlas al cazo. ¿Por qué no pruebas? Es hora de preparar chocolate caliente. Coge una jarra y vierte su contenido en el cazo hasta que esté vacía. Creo que ya es suficiente. Lo habéis hecho genial. ¡Que aprovechen! ¡Tenías razón! ¡Ya no tengo frío! Ni alegro de que os haya gustado. ¡Nos vemos pronto, beques! ¡Hala! ¡Este tren es lo más! ¡Nos va a llevar al parque temático! ¡Arriba todos! Tenemos que hacer paradas para recoger a los niños que están esperando el tren. ¿Queréis ayudarme a recogerlos? ¡Vale! Llegó el momento de ir al parque temático. Haz que el tren avance sobre los bailes. Ayuda al conductor a pararlo cuando veas pasajeros que esperan para subirse. ¡Oh, bien hecho! ¡Oh, bien hecho! ¡Buen trabajo! ¡Eso parece viver! ¿Por qué no lo probamos después? ¡Vale! ¡Nos lo hemos pasado genial! Podéis volver a coger el tren cuando queráis. El parque temático está por aquí. ¡Seguidme! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mira este tobogán! ¡Vamos arriba del todo! Mientras te deslizas, puedes intentar ir más rápido. Mientras te deslizas, puedes 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 ir más rápido. ¿irá la Noria? ¡Sí, sí, sí! ¡Qué alto estamos! ¡Hala! Os esperaré aquí por si queréis volver a subir. ¡Vale! ¡Mirad! Parece que algunos juguetes se han escapado del puesto. ¿Estás seguro? Eso es imposible. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Anda! ¡Tienes razón! ¡Tenemos que encontrarlos! ¡No pueden andar muy lejos! ¡Los encontraremos! ¡Se nos da bien buscar! ¡Los juguetes se han escapado! Echa un vistazo por el parque temático y llévalos de vuelta al puesto. ¿Qué hacen aquí todos estos juguetes? ¿Dónde estáis, juguetitos? ¡Los juguetes se han escapado por el parque temático y llévalos de vuelta al puesto. ¡Los juguetes se han escapado por el parque temático y llévalos de vuelta al puesto. ¡Los juguetes se han escapado por el parque temático y llévalos de vuelta al puesto. Gracias por vuestra ayuda. Sabía que podía contar con ella. No os volváis a perder juguetes. Se está haciendo tarde. No podemos quedarnos más o hará demasiado frío. Nos lo hemos pasado genial. Tenéis que volver a visitarnos. ¡Lo haremos! Ha sido un placer recibiros hoy. ¡Quiero ir en tren a la guardería todos los días! Pero Peppa, los trenes necesitan raíles. Pues inventaré un tren mágico que no necesite raíles. Pero si ya tenemos nuestro coche, que es justo lo que hace. ¡Oh! ¡Tienes razón! Bueno, hijo, has ayudado a recoger a los niños con el tren y has encontrado los juguetes desaparecidos. Ha llegado la hora de volver a casa y entrar en calor. ¡Hogar dulce hogar! ¡Hogar dulce hogar! ¡Hola! ¡Me alegro de verte! Creo que es hora de hacer otro viaje. Me muero de ganas por saber qué lugar elegirás esta vez. El puerto ¡Had el barco! ¿Han vuelto para ir de viaje otra vez? Así es, Capitana Otter. ¡Estupendo! ¿A dónde vamos esta vez, Peppa? No sé. ¿Por qué no echas un vistazo otra vez al tablón a ver qué lugar quieres visitar ahora? Esto es Nueva York, Alemania y en Barcelona podrás jugar al fútbol en la playa junto al mar. ¿Seguro que quieres ir a este lugar o prefieres elegir otro? ¡Excelente elección! ¡Está muy bonito! ¡Muy bien! ¡Todo el mundo a bordo! ¡Pasajeros al barco! ¡Pasajeros al barco! ¿Estamos todos listos para zarpar? ¡Sí! ¡Entonces arranquen los motores! ¡Y allá vamos! ¡BARCELONA! ¡Aquí estamos, en Barcelona! ¡Anda! ¡Si son el señor Kat y Carla Kat! ¡Hola, Carla! ¡Hola, Peppa! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a la increíble ciudad de Barcelona! ¡Es muy bonita! ¡Estamos deseando explorar un poco! Bueno, ¿qué tal si os la enseño? Hay muchas cosas que ver y hacer. Podemos jugar al fútbol en la playa. Y podemos hacer skate allí. ¡Suena de lo más emocionante! ¡Lo es! Pero primero, vamos a explorar el lugar en el que estamos. Las ramblas. ¿Por qué no vais a por unas flores o un molinillo a los puestos? ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y si sopláis un molinillo y veis si gira? Puedes soplar el molinillo. Cuanto más tiempo mantengas pulsado, más soplarás y más rápido irá. ¡Hala! ¡Qué devueltas! ¡Mol ve! Has soplado el molinillo muy bien. Vuelve aquí cuando quieras si te apetece volver a intentarlo. ¡Mira qué de flores tan bonitas! ¿Y si le preparamos un ramo a mamá? ¡Allá vamos! Vamos a ponerle unas cuantas flores de colores. Vale. Puedes encontrar diferentes tipos de flores a lo largo de la calle. Colócate delante del puesto y coge una flor para añadirla al ramo. ¡Mamá! 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 ¡Te hemos hecho esto! ¡Ay, qué bonito! Un ramo de flores. Y qué colorido. Gracias. ¡De nada! ¡ may concepts! Colócate. ¡Mamá! Deberíamos ir a visitar el edificio del que nos habló el señor Cat. ¡Hala! ¡Mira! El señor Cat tenía razón. ¡Este edificio es increíble! ¡Vamos dentro! ¡Hala! ¡Hala! ¡Es enorme! ¡Me... y yo me siento tan pequeña! En el suelo hay un montón de formas de colores. Las luces de colores las crean unas ventanas especiales que se llaman vidrieras. ¿Podemos jugar al veo-veo? Yo diré las formas y tú tienes que encontrarlas. Vale. Veo-veo... Un... Un... Círculo rojo. ¡Sí! Veo-veo... Un... Triángulo... Azul. ¡Sí! Veo-veo... Veo-veo... Un... Cuadrado... Verde. ¡Yupi! ¡Has encontrado todas las formas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y si vamos a la playa, creo que se va por aquí. ¡Qué día tan soleado! Creo que es ideal para jugar un poco al fútbol. Bueno, una de las actividades divertidas que se puede hacer en la playa en Barcelona es... ¡Jugar al fútbol! ¡Mami, papi! ¿Podemos jugar al fútbol? ¡Oh! Yo pienso jugar. Cuando era un cerdito, era un portero de campeonato. Buena suerte, papá Pig. Creo que George también quiere jugar. ¡Horra! Somos tú, George y yo contra papi. ¡Vamos a jugar al fútbol! A ver si logras marcarle un gol a papá Pig. Corre hacia la pelota y chuta a la portería. ¡Intenta marcar! ¡Gol! ¡Lo has logrado! ¡Has marcado un gol! ¡Enhorabuena! Ahora vamos a intentar marcar otro. ¡Yujú! ¡Lo tienes dominado! ¡Intenta marcar! ¡Yujú! ¡Lo... ¡Ups! ¡Gol! ¡Bien jugado! ¡Se te da genial! Igual algún día puedes jugar para el Barça. ¡Ja, ja! ¡Me lo he pasado muy bien! Pero creo que es hora de que nos vayamos. ¡Ja, ja! Sí, tenemos un montón de lugares más que visitar en nuestra aventura por el mundo. Bueno, muchas gracias por la visita. Espero que hayáis disfrutado de nuestra bonita ciudad. ¡Me ha encantado Barcelona! ¡Y a nosotros enseñárosla! Tenéis que volver de visita cuando queráis. Gracias, señor Kat. ¡Eso haremos! Y para entonces, igual yo también he aprendido a hacer skate. ¡Enhorabuena! Menudo partidazo de fútbol. Todo el mundo se lo ha pasado estupendamente en Bargelona. ¡Hogar, dulce hogar! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que vamos a llegar tarde! ¡Tranquila, Peppa! ¡El crucero nos esperará! ¿Qué opinas? ¿Te apetece ya elegir otro viaje? ¡El puerto! ¡Ah, del barco! ¡Han vuelto para ir de viaje otra vez! ¡Así es, Capitana Otter! ¡Estupendo! ¿A dónde vamos esta vez, Peppa? ¡No sé! ¿Por qué no echas un vistazo otra vez al tablón a ver qué lugar quieres visitar ahora? Esto es Nueva York, donde Alemania tiene unos mercados navideños con Barcelona. Australia está muy lejos y hace mucho calor. Podrás visitar la gran barrera de coral. ¿Y seguro que quieres ir a este lugar o prefieres elegir otro? ¡Excelente elección! ¡Está muy bonito! ¡Muy bien! ¡Todo el mundo a bordo! ¡Pasajeros al barco! ¡Pasajeros al barco! ¡Estamos todos listos para zarpar! ¡Sí! ¡Entonces arranquen los motores! ¡Y allá vamos! ¡Australia! ¡Vamos a visitar a la familia Kangaroo! ¡Señor Pig! ¡Beluda sorpresa! Kylie, mira quién ha venido a visitarnos. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, George! ¡Hola, Kylie! ¡Pasábamos por aquí y hemos pensado venir a saludar! ¡Estupendo! Bueno, ¿os apetece que os enseñemos algunos de nuestros lugares favoritos? ¡Sí, sí! Podemos ir en la furgoneta a la playa y visitar la gran barrera de coral. O podemos volar en avioneta al interior de Australia para hacer un picnic muy especial. Australia tiene tantas cosas que ver. ¿Qué prefieres? Muy bien, pues vamos a ir en avioneta al interior de Australia para hacer un picnic. ¡Todo el mundo a bordo! ¡Todo el mundo listo! ¡Sí! ¡Pues nos vamos! Llegó la hora de volar. Puedes ascender o descender o hacer que la avioneta vaya más rápido. ¡Sí! ¡Me encanta el interior! ¿Qué es el interior? Es eso de ahí abajo. Lo estamos sobrevolando ahora mismo. ¡Anda! Parece un desierto. Y más o menos lo es. Aunque el interior de Australia también es un lugar especial y mágico para nosotros. ¡Sí! Flying in an aeroplane on a sunny day Going to a picnic a long, long way away Going to the outback on a sunny day Flying to the outback a long, long way away Muy bien Voy a empezar a preparar la barbacoa para comer ¿Por qué no vais a jugar por el interior? Podríamos practicar a lanzar mi boomerang No podemos jugar un poco al cricket Y tener los ojos muy abiertos por si vemos un koala ¿Qué te apetece, eh? Este es mi boomerang Vuelve siempre que lo lanzas ¡Prueba! Sujeta el boomerang un instante y a continuación, lánzalo Cuanto más tiempo lo sujetes, más lejos llegará Vamos a intentar jugar al cricket ¡Estupendo! ¡Vamos a jugar al cricket! Ven, tú coge el bate y yo lanzo la bola Buena suerte Levanta el bate y luego muévelo cuando quieras golpear la pelota La pelota ha acabado en un árbol ¿Puedes ver la pelota, Peppa? La tiene un osito de peluche Eso no es un osito de peluche Es un koala ¡Hurra! ¡Hemos encontrado uno! Muy bien, gente ¡La comida está lista! ¿Quién quiere una mazorca de maíz? ¡Mmm! ¡Menudo picnic más delicioso! Cuando hacemos un picnic, la señora Duck siempre viene La señora Duck no va a aparecer en mitad del desierto ni de broma La señora Duck Bill Platypus siempre viene cuando hacemos un picnic ¡Mazorcas de maíz para todos! Estaba riquísimo La señora Duck Bill Platypus piensa lo mismo Muy bien, gente Es hora de volver a casa ¡De vuelta a la avioneta! Hogar, dulce hogar Menudo viaje tan bonito al interior de Australia ¡Me encanta el interior! ¿Qué era? ¿Y si vamos a la playa? Yo conduzco la furgoneta Muy bien, gente ¡A la furgoneta! Vamos a ver algo increíble en la playa ¡Horra! La playa está ahí mismo Conduce la furgoneta para avanzar Sigue Pero... Yo pensaba que íbamos a ver algo increíble Aquí no hay nada Eso es porque... Está debajo del agua En el lecho marino hay una vida natural increíble Y mi trabajo es cuidar de ella Cuando estéis listos Subid a bordo del submarino Y exploraremos el océano ¡Uy! ¡Ese es un recuerdo súper genial! ¡Qué día tan bonito y soleado! ¡A bordo! ¡Vamos para abajo! ¡Huala! Es de todos los colores del arco iris Eso se llama la gran barrera de coral Es de coral Es de coral Y mide kilómetros y kilómetros Mi deber es mantenerla a salvo ¿Podemos llevarnos un poco de coral a casa? Lo siento, Peppa Podemos mirar Pero no se puede tocar El submarino se puede mover en la dirección que quieras Porque no pruebas a conducirlo Si encuentras algo interesante Puedes cogerlo con las pinzas ¡Mirad! ¡Un cofre del tesoro! ¡Repleto de monedas de oro! A ver si conseguimos cogerlo con las pinzas Pero... Dijiste que no se podía tocar nada Me refería a nada que deba estar en este lugar Pero el fondo del mar no es el lugar donde deben estar las monedas de oro Y podemos utilizarlas para costear un montón de investigaciones, Marina ¡Hemos conseguido el tesoro! ¡Hurra! Ahora, volvamos a la furgoneta ¡Caray! ¡Me ha encantado ir bajo el agua en el submarino! Y hemos aprendido mucho sobre la importancia de conservar el coral ¡Me alegro mucho de que os hayáis divertido! ¡Caramba! Ya es tan tarde Me temo que es hora de proseguir nuestro viaje ¡Tan pronto! Eso me temo Tenemos muchos sitios que ver Pero gracias por enseñarnos tantas cosas ¡Me lo he pasado genial! ¡Volved pronto! Mamá ¿Podemos poner una gran barrera de coral en el jardín? No creo, Peppa No tenemos nuestro propio submarino ¡Buen trabajo! Has aprendido muchas cosas acerca de Australia Y has encontrado un tesoro escondido ¡Ha sido divertidísimo! ¡Hogar, dulce hogar! ¡Hogar, dulce hogar!